La historia de un amor y de una linda chica que nunca, nunca lloró. Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos de Memorias de Colombia. Si estuvieron pendientes de nuestro canal, se dieron cuenta que en el video pasado subimos una historia de amor, cartas de amor. Y siguiendo esa tendencia, seguiremos hoy con una de las novelas súper espectaculares, muy singular, dentro del catálogo del mejor escritor de novelas de Colombia, Julio Jiménez. Así es, queridos amigos, hoy hablaremos de una de sus historias de amor. Yo amo a Paquita Gallego. Bienvenidos. Si son nuevos por el canal, suscríbanse, denle un like a este video, comenten qué recuerdan de las Memorias de Colombia. Y si ya han estado por acá, qué bueno tenerlos por acá de nuevo. Hoy hablaremos de Yo amo a Paquita Gallego, una obra muy singular dentro del catálogo de Julio Jiménez, que siempre nos tenía acostumbrados a novelas de suspenso centradas en un grupo muy pequeño familiar, como la abuela, las aguas mansas, un cuerpo ajeno, los de esta visita, los cuervos, a la cual ya le hicimos un video, espero que lo vayan y lo miren, a cuerpo ajeno también. De hecho, les dejaremos todos los videos que hayamos hecho, como el de Julio Jiménez y su historia, en la descripción de este video. Esta novela fue producida por RTI Televisión y coproducida por Sempro Televisión, a los cuales ya también le hicimos un video desde 1990 hasta mediados de 1999. De hecho, se presentó por el canal A del 30 de marzo de 1998 al 11 de junio de 1999. Tuvo 148 episodios y se ambientó en los años 60, 70 y 80. Quien la recuerda, esta historia fue retransmitida por Caracol en el año 2000 como parte del contacto que este canal tuvo con RTI y ha sido vendida a muchos países de América Latina, Asia y Europa. Esta producción fue una gran apuesta a RTI porque presentó dos actores muy nuevos relativamente. No te traje flores, pero te voy a dar algo que te guste mucho más. ¿Qué es esto, Andrés? ¿Ya lo estás viendo? Es una cadena con una medalla. Como era Cristina Umaña, que ya la vimos en el video pasado en Cartas a Harrison y Andrés Juan. Oiga, ¿qué será la vida de Andrés Juan? Díganme, ¿y usted galán? ¿En qué se metió? Y la participación antagónica de Berit Victoria Góngora, que era la villana de la novela. La novela fue espectacular. Muy, muy buena. La producción y emisión de la novela fue singular en ese específico momento ya que ninguna programadora tenía asegurado un 100% la emisión de sus contenidos por más de un mes debido a la convocatoria de los canales públicos y no sabían qué pasaría a partir de ese momento después de 1998. Así, mientras RCN y Caracol se ha presionado a terminar sus contenidos, RTI decidió lanzar esta novela, Esta Historia de Amor, que se emitió en el canal AA. Fue una de las primeras novelas en tratar el tema de la violencia contra la mujer, la cual era un tabú en la televisión colombiana. Quien la recuerda, esta novela se narraba la historia de los padres de Paquita Gallego. La madre sufre violación por parte de tres tipos y entonces es abandonada por su esposo, Javier Hidalgo, que era interpretado por Luis Mesa. Javier se va con otra mujer y tiene a Andrés. Andrés y Paquita desde niños sienten una fuerte afinidad entre ellos y se despierta al amor. Ella intenta buscar a los violadores de su madre y mueren. Luego muere su madre y queda prácticamente sola con su tía. En cuanto a Andrés, él viaja a Estados Unidos y cumple la mayoría de edad. Y cuando regresa al pueblo, encuentra a Paquita muy, muy adulta y muy hermosa. Y Andrés le expresa su amor de manera nada sutil, escribiendo por todo el pueblo en graffiti. Adivinen qué escribió. Pues yo amo a Paquita Gallego. Yo creo que la sacó la idea de esta primera serie a la cual ya le hemos hecho un video en el cual este gringo, John... Clemens también escribe un graffiti, pero dedicado, ¿recuerda quién? A Pecas. Te quiero, Pecas. Ya hicimos un video, ¿quién lo recuerda? Cuando Andrés está por llegar, Paquita se casa con un anciano, el doctor Rugeles, que le lleva más de 50 años y se va a vivir con él a la capital, decepcionado. Y muy triste, Andrés se acuesta con Rina, con Rina Marcela, que se aprovecha de su tristeza. Y el padre los obliga a casarse, y él acepta porque no tiene otra opción después de perder a Paquita. Paquita se traslada a Bogotá, y luego también Andrés se va en busca de ella, alquilando, comprando la casa que quedan frente de ellos. Paquita decide consumar el matrimonio de una vez por todas con el anciano, pero este, al verla desnuda, se le para, se le para, se le para el corazón y muere de un ataque. Aquí me tiene, Raimundo. ¿Qué espera? Soy su esposa y estoy dispuesta a compartirlo todo con usted de hoy en adelante. ¡Pátale a mí! ¡Raimundo! Después de esto, Paquita se deshace todo lo que le recuerda a su esposo, y decide comenzar una nueva vida, porque este hombre era un fanático religioso que la hacía vivir y vestirse de una manera ridícula, muy anticuada, y la hacía ir a reuniones muy raras. Con la muerte de su esposo, el doctor Rújeles Paquita recibe una gran fortuna. ¿Que usted se quedará con todo? Eso fue lo que él me dio a entender. Cambia su forma de vestir, aprende a manejar y se desinhibe totalmente, se independiza. Luego se casa con el modelo Alejandro Olmos, pero en la noche de bodas. Es secuestrado por varias fans que lo asaltan sexualmente. Este hecho no permite que el matrimonio se consume, ya que Alejandro se vuelve un narcisista y se considera un dios. Convierte prácticamente a Paquita en una empleada, pero nunca llega a consumarse el matrimonio. Paquita descubre a su esposo Alejandro teniendo relaciones con otra mujer. Y Andrés se hace pasar por Alejandro en una fiesta y se acuesta con Paquita cuando Paquita se da cuenta que Andrés Juan se ha aprovechado de ella, lo odia profundamente y termina divorciándose de Alejandro, quien no se sale con la suya porque muere en un accidente de paracadismo durante una grabación de un comercial. Cero y dos esposos que van muertos en la vida de Paquita. Después de esto, Paquita se va a vivir a la casa de una escritora que tiene un misterio en su sótano típico de Julio Jiménez. Y resulta que la escritora quiere casar a Paquita con el señor que está en el misterioso sótano y la mantienen dopada, sedada. Y cuando Andrés se descubre que está a punto de casarse, entra la policía y descubren que los relatos de la escritora eran verdad. Y los misterios de sus novelas también, que eran unos asesinos. ¿Quién lo recuerda? Era muy confusa. Yo creo que esta es la parte más parecida a todas las novelas y el estilo de Julio Jiménez. Obviamente la intención de esta mujer, de esta escritora, no solo es casar al hermano, al hombre misterioso, a su familiar, a su hermano, el que vive en el sótano con Paquita para luego asesinarla, quitarle la herencia y hacer de ella la historia de su nueva novela, que enredó tan berraco. Luego de esto, Paquita, aunque estaba triste con Andrés porque él no se separaba de su mujer, ella vuelve a consumar su relación con Andrés. Y de este fruto nace una niña y por fin Andrés se casa con Paquita, se separa de Rina Marcela. Pasan tres años felices hasta que Rina Marcela decide visitar la familia de Andrés y Paquita. Y cuando Paquita la ve, se rueda por las escaleras, se golpea en la cabeza y eso hace que pierda toda la memoria, perdió su lucidez y desaparece. Por obvias razones, la desaparición de Paquita lleva Andrés a buscarla desesperadamente por todos lados, donde queda en estado de postración, con amnesia y sin memoria, típico de una novela. Tiene una protagonista, no se quedó sin memoria, en los años 90. Allí, un hombre llamado Aníbal Cerbero, realizando obras de caridad, la conoce y se obsesiona con ella. Se la lleva para su finca y la llama Adela y le pide que se case con él. ¿Cómo la ven? ¿Qué cosas? ¿Otro matrimonio para la pobre Paquita? Sin embargo, Paquita rechaza este matrimonio, así que al enterarse, encierra a Paquita en un galpón y la golpea constantemente. La esclaviza con las labores de la finca y se aprovecha de ello. Esto también es aprovechado por Rina, que intenta acercarse a Andrés Juan y a su hija. En algún momento que le iban a rescatar, le prende fuego a un lugar donde estaba Paquita. Allí muere el hombre, Aníbal, y Rina Marcela. Andrés Juan piensa que Paquita ha muerto y escribe por todo el pueblo, en todas las latas de pintura que encontró las paredes. ¿Adivinen qué? Yo amo a Paquita Gallego. Luego de horas vagando por el bosque y deambulando por el pueblo, comienza a recordar su vida y finalmente llora. ¡Hijita! Puede ser feliz con Andrés y su hija para siempre y por siempre, y es el final inesperado. ¡Por todos los colombianos! Dios mío, ¿quién recuerda esta novela? Que actorazos Cristina Umaña como Paquita Gallego y como Adela cuando le cambiaron el nombre, Andrés Juan, Andrés Hidalgo Bedoya, Victoria Góngora, que interpretaba a Rina Marcela Noriega, Marcela Carvajar, interpretaba a Soledad Gallego, Luis Mesa a Javier Hidalgo. Y de ahí para adelante tuvo grandes, grandes actores, entre ellos la primera actriz de la televisión colombiana, ni nada más ni nada menos que Margarida Castro. Esta novela tuvo algunos premios. Cristina Umaña en el año 1999 fue ganadora del premio TV y novelas. Como actriz del año favorita, también ganó Carolina Lizarazo como actriz revelación y la grandiosísima Margarida Castro como actriz de reparto. El tema musical Yo Amo a Paquita Gallego, que cantaba Andrés Juan, también fue nominado, pero no ganó. En el año 2011, Telemundo, ¿quién otra sino Telemundo? trató de producir la telenovela Mi corazón insiste en Lola Volcán, que era la adaptación de esta novela protagonizada por Carmen Villalobos y Jean-Carlos Canela. Pero como siempre, las novelas colombianas, las originales, son las mejores. Los invito a que se suscriban al canal, pongan el dedito arriba, y ¿quién recuerda esta novela tan larga, tan disruptiva, por su tiempo, por su momento, porque comenzaban los canales privados? Un cordial abrazo, queridos amigos. Espero que sigan recordando las memorias de Colombia y suscríbanse, escriban. ¿Qué les gustaría recordar? Un abracito. Dios los bendiga.